La verdad que es uno de los rubros más perjudicados o el más perjudicado. Como te contaba también que contaste en mente estoy teniendo contacto con los chicos de otros bares, como restaurante y la verdad que es un momento muy crítico. Con el tema de los alquileres, el tema de los proveedores, la verdad que se nos está haciendo a todos un cuello de botella. Y bueno, esperando que esto se solucione y buscar por ahí la forma de empezar a trabajar de un portogólogo con los bares o restaurantes. Porque ahora estamos trabajando con delivery y la verdad que es prácticamente nada. Es un momento muy crítico, pero también respetamos la salud, sabemos que es lo más importante y contra eso no vamos a ir. Pero bueno, por ahí buscar una forma de que nosotros también podamos trabajar y poder seguir adelante. Porque hay familia, hay chicos que necesitan. Y la verdad que la situación hoy no nos permite por ahí trabajar normalmente. Y ahora estamos trabajando con dos delivery y dos en la cocina y por ahí tratamos de rotar y darle trabajo a uno, a otro. Y bueno, estamos todos en la misma y como dicen los chicos, no es un momento donde todos nos estamos haciendo el aguante. También en mi caso particularmente hoy no me están cobrando el alquiler, pero bueno, es un aguante que me está haciendo. Pero yo sé que el mes que viene del otro se me viene todo. Así que es un momento donde debemos ayudarnos entre todos. Ojalá también que a los otros bares por ahí también no le cobran alquileres o traten de ayudarnos en este momento. Porque en un momento nos tenemos que ayudar entre todos. Así sea bares, así sea cualquier otro rubro, es importante que en este momento tan difícil podamos ayudarnos entre todos.